Rottweiler, considerando sus dimensiones es uno de los perros más potentes y fuertes del mundo, muy inteligente, de constitución robusta y de carácter amigable. Hubo una época en el que se utilizaba en Alemania para vigilar el ganado y como perro de guardia. Hoy es muy apreciado también en España como perro de defensa, de guardia y policía. Morfología. Tiene el cuerpo robusto, musculoso, inscrito en el cuadrado con el dorso recto, el tórax no hundido y el vientre retraído. La cabeza está bien desarrollada y el morro es tan ancho como el cráneo con la caña nasal recta. La dentadura de cierre en tijera es especialmente robusta. Las orejas son caídas, triangulares y de inserción alta. El pelo es grueso y medianamente largo, con un subpelo fino que puede ser negro, gris o dorado y no debe de ser visible. Manto negro con manchas fuego marrón claro o caoba, que no deben superar una décima parte de todo el manto. Cola amputada a 4 centímetros aproximadamente, que yo no recomiendo. Historia. El Rottweiler no tiene orígenes alemanes. Cuando las legiones romanas se retiraron de la Europa subtencional, dejaron allí sus poderosos molosos, que se extendieron rápidamente como buenos colaboradores en la caza al jabalí. En la localidad alemana de Rottweil, se cruzaron durante la Edad Media con razas de perro de pastor locales, dando origen al llamado Rottweiler Metzerhung, el perro de carnicero de Rottweil. Era el perro que los carniceros usaban para conducir el ganado que había que llevar a los mataderos. En el siglo XIX, en la introducción del transporte ferroviario del ganado, el Rottweiler fue perdiendo presencia. La raza se salvó gracias a algunos criadores apasionados hacia 1900 y posteriormente se volvió a extender por toda Europa y Estados Unidos. Temperamento. Acusado a veces de agresividad, el Rottweiler es sin embargo un perro absolutamente de confianza, siempre que se le trate de forma adecuada a sus exigencias y a su índole. Siendo un perro con un sentido innato para la guarda, a veces es agresivo con los extraños y su dueño debe ser consciente de ello. No es un animal nervioso, pero por lo general no agradece las caricias de personas que no conoce y no se presta fácilmente a jugar con cualquiera. Por ello es necesario un buen adiestramiento a la obediencia y una disciplina firme. Debe tenerse presente, aún más que con otros grandes molosoides, que una orden nunca debe de ser contradictoria. Si se debe prohibir un determinado comportamiento, debe hacerse sin excepciones, con amigable firmeza. Las órdenes contradictorias confunden al Rottweiler, muy metódico y rutinario, hasta el punto de que si no sabe qué comportamiento tener, acaba simplemente por seguir su propia voluntad, volviéndose ingobernable. Es un perro con el que no se puede utilizar la violencia en lo absoluto. El dueño debe comportarse con firmeza y coherencia, dejando siempre espacio a las relaciones afectivas. El Rottweiler agradece que se le hable mucho y, aunque no comprenda las palabras, intuye el sentido de solidaridad y de complicidad que establece el coloquio entre él y su dueño. Debe evitarse tenerlo encadenado, se volverá agresivo. Si se respetan todas estas condiciones, el Rottweiler demostrará ser un amigo de confianza y apegadísimo a toda la familia, muy tolerante con los niños y una garantía para la propiedad. Cuidados Es un perro robusto y su manto no requiere cuidados particulares. Es propenso a la torsión del estómago, por lo que no hay que administrarle comidas demasiado abundantes y no debe hacerse le correr o saltar después de comer. Ambiente de vida Aunque sea un perro que puede tolerar el frío y dormir en una caseta cómoda fuera de casa incluso en invierno, necesita tener una estrecha relación con su dueño si se desea que mantenga un buen carácter. Se adapta fácilmente también a la vida en un piso. Ficha de identidad De tipo molosoide Origen moloso de la antigua Roma Nacionalidad Alemania Talla mediana grande Altura a la cruz Machos de 63 a 69 centímetros Y la hembra de 58 a 64 centímetros Peso ideal de 50 kilos aproximadamente Su uso es de guarda, defensa y policía Hola mazoteros, ¿cómo están? Mi opinión sobre el Rottweiler Un perro con un porte muy elegante Porte distinguido Es un animalito muy, muy elegante Está muy bonito esa rasta Es un perro que yo realmente respeto mucho Muy fuerte Cariñoso cuando se lo propone Agresivo cuando lo necesita ser Es una mascota realmente efectiva Para el cuidado de la casa Excelente guardia Es un perrito que se utiliza mucho Para este tipo de detalles Guardia y protección Realmente garantizado Son perros muy leales Son perros que realmente tienen A proteger a la familia Por lo tanto yo recomendaría bastante Tener uno de esta raza Cuando es necesario cuidar la casa Es un perro que acepta a los niños A tal grado Si los niños son muy tercos con el perro Probablemente se enoje Pero si llega a ser muy tolerante Es un perrito realmente Con mucha fuerza Es una raza realmente que yo recomendaría Es un perrito que yo le tengo mucho cariño También ya que hay una historia En mi niñez con uno de estos perritos Entonces yo lo recomiendo bastante Es un perro muy atlético Muy fuerte Resistente Muy poderoso Por así decirlo Entonces si quieres tener un perrito de estos Tenlo Nada más que ve Adiestrándolo poco a poco Cuando sea cachorro Y recuerda que en el video dice Hay que ser duro Mano firme con una mascota O con una raza como esta Entonces Nunca dejes que te intimide Tienes que ser el alfa No importa si eres hombre o mujer Tienes que ser fuerte Hacia la mascota Tienes que tener carácter Para que él te pueda obedecer Si este video te gustó Ya sabes que hacer Dale pulgar hacia arriba Compartir la información Con tus amigos y familiares No te olvides de suscribirte A mi canal de Youtube Y de seguirme en redes sociales Recuerda que esta información te doy Porque tu médico veterinario soy Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!